Antes de empezar chicos les quiero decir de que acá abajo en la descripción van a tener el link de mi segundo canal el cual es dinerico para Willy Hashtag porque la del partner Y que si ustedes se pueden ir a suscribir yo se los estaría agradeciendo muchísimo También a ver si podemos llegar a una meta de 101 likes para que yo les esté trayendo más noticias de NCP 0.15.0 Anteriormente yo les estuve trayendo un video en el cual les confirmaba los pistones para Minecraft P 0.15.0 Y el día de hoy tocaremos cual será la característica exclusiva para NCP Como anteriormente yo les había dicho que comentaran en la parte de la sección de los comentarios Pero por ya y obvias razones no pude grabar ese video otro día así que lo estoy grabando después de ese video No sé si me di a entender pero YOLO Yo sé que hay muchas personas que habrán dicho yo no sé cuál es la característica exclusiva para NCP Y sí el día de hoy vamos a ver cuál es la característica exclusiva En el post que nos puso Daniel Hotman podemos ver en el cual está un pistón con un circuito de Repston Y llega a una placa de presión En el cual podemos ver que repentinamente tira un bloque el cual es un bloque de piedra Y podemos ver que el pistón se activa automáticamente y por obvia razón Ya que nosotros sabemos que cuando hay encima de algo del pistón ya sea un ítem, un mob o algún personaje Puede tener cierto peso y eso es lo que hace que el pistón tenga el cierto mecanismo Vale pero también la característica está en cuando sale el pistón Vamos a ver ese GIF Acá le podemos poner una pequeña pausa y en el cual en el GIF podemos ver que el pistón Tiene como un De este como tubo que sobresale Este como madera que sobresale Podemos ver que este tiene como un segundo El cual da una impresión como que se pudiera dar dos bloques de altura Y esa es la característica exclusiva tanto en textura tanto como en movimiento Ahora la pregunta está ¿El pistón se podrá abrir en dos bloques? La verdad es que acá está esta como pequeña controversia ya que pues bueno Esto no se había hecho en otras versiones de Minecraft PC Ni en Minecraft PC y el día de hoy que se implemente a Minecraft PC 0.15.0 Esta será la característica exclusiva de los pistones para NCP ¿Se podrán abrir dos bloques? Pues la tarea que les dejo que ustedes me dejen por la parte de la sección de los comentarios ¿Ustedes piensan que se podrá abrir dos bloques el pistón? Y si es así ¿Por qué lo piensan? ¿O para qué lo utilizarían?